Amigos y amigas, vamos a ir a la información porque hoy la derecha sigue muy indignada por lo que sucedió en el Zócalo este 18 de marzo. Simpatizantes del presidente López Obrador queman la imagen de la corrupta ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y lo más indignante es quién es el que está indignado, el carnicero de Michoacán, Felipe Calderón. Amigos y amigas, como si no conociéramos la fichita que es. ¿Qué es lo que dijo en su cuenta de Twitter? Quemar la imagen de cualquier persona es intolerable. El lenguaje de la violencia se ha extendido por el país. Hacemos un llamado a la seriedad y a la concordia. Súmate a este posicionamiento con una foto o video del México que quieres. Este es lo increíble, este es lo insoportable de Felipe Calderón. Hoy el carnicero de Michoacán está muy indignado porque quemaron la imagen de Norma Piña. Vamos a ver esto. Aquí cuando sucedió esto, este panista, cuando un funcionario de la Ciudad de México le quiso clausurar su negocio, esto es lo que hizo. Le puso un cuchillo en el cuello. Y ahí la derecha no salió a criticar estas acciones. Ahí se quedaron callados. Bien dice el presidente, son cínicos, doble moral. Ahora vamos a esto que sucedió. Yo no recuerdo que la derecha haya cuestionado o haya pronunciado que no estaba de acuerdo. Quemaron una imagen del presidente López Obrador en el Zócalo. Las feminicidas, amigos y amigas, ahí la derecha, calladitos. No pasó nada. Aquí está la imagen. Cómo destrozaron la figura del presidente López Obrador. Cómo le echaron fuego. Pero hoy los señores están muy indignados. Son muy hipócritas. Vamos a ir a esta otra, amigos y amigas. Es lo que dijo Poncho Gutiérrez. Entonces, muy indignados convocando a la condena unánime contra quienes quemaron una figura de papel. Pero cuando un señor le puso un cuchillo en el cuello a un chavo, no dijeron nada. Real, no dijeron nada. Claro que es delicado. Pero su indignación selectiva ya no tiene credibilidad. Así es, amigos y amigas. A ellos sí les gusta que les hacer, pero que les hagan no dicen nada. Hoy están muy indignados porque le quemaron a esta corrupta su imagen. Vamos a ver por qué lo hicieron, amigos y amigas. Vamos a ir a este video primero, muy ilustrativo. Arturo Saldívar narra las amenazas e intimidaciones a las que fue sujeto tras el caso Florence Cass. Amigos y amigas por parte de Felipe Calderón. Y hoy el carnicero de Michoacán viene a darnos consejos. Muy indignado por lo que sucedió el domingo pasado, el sábado pasado. Vamos a ver qué dijo del carnicero de Michoacán. Vamos a ir al video de Arturo Saldívar. Y después viene el caso de Florence Cass. Este montaje que hoy es muy evidente. En el cual a mí me tocó ser ponente. Y ahí sí fueron subiendo de nivel las amenazas. Todos los días se hablaba en mi oficina, se amenazaba. De manera muy concreta. Y en algún momento, un domingo, yendo yo con mi familia, pues de repente se nos cierran tres camionetas de la Policía Federal. ¿A un magistrado de la Suprema Corte? A un ministro de la Suprema Corte. Se bajan con armas largas. Yo venía con mi familia y se nos quedan apuntando como 10 minutos. No conformes con eso. ¿Sin decir nada? Sin decir nada. Eso te iba a preguntar. Era el mensaje, intimidar. Y después se metieron a mi casa. Estando yo con mi esposa. No nos dimos cuenta esa noche. Se robaron todo lo que tenía que ver con mi computadora, mis unidades USB, mi disco de respaldo. Supongo que buscando algo que obviamente no iban a encontrar. Pero ahí estaba clarísimo. Te pudimos haber matado. Nos metimos a tu casa. Nos robamos lo que quisimos. Esto a un ministro en funciones. Es una barbaridad. Nunca había sucedido. Y es el mayor atentado a la independencia judicial, a la separación de poderes. Y tan supo Calderón, que hoy dice que no sabe. Es que ya no sabe nada. Él ya no sabe nada. Es un problema de Alzheimer oportuno. Él ya no se enteró de nada. Entonces, o tiene un tema de inepitud o un tema de complicidad. No hay de otra. El punto es que cuando esto sucede, yo le aviso al entonces presidente de la Corte, Juan Silva Mesa. Y le digo, pasó esto, quiero que estés enterado. Al día siguiente, me reuní con todos mis compañeros en la oficina de presidencia de la Corte. Y les dije, sucedió esto. Vamos a ir a esto que dice Manuel Pedrero. Amigos y amigas, muy cierto todo lo que está diciendo. ¿Por qué hoy la ministra es repudiada por el pueblo de México? ¿Qué es lo que dijo Manuel Pedrero? Los mexicanos están hasta la madre de la corrupción e impunidad que imperan el poder judicial que preside la ministra Norma Piña. Aquí nos deja los seis criminales de alto nivel que han sido liberados y beneficiados con la presidenta Norma Piña desde que preside la Corte. Vamos a abrir el hilo, amigos y amigas. Primero, Luis Cárdenas Palomino, el 10 de febrero de 2023. ¿Quién era Luis Cárdenas Palomino? La mano derecha de García Luna. Le fueron desbloqueadas sus cuentas bancarias a pesar de estar preso por tortura. Cárdenas Palomino participó en torturas y montajes organizados por García Luna y Carlos Lore de Mola. El segundo, Linda Cristina Pereira, el 21 de febrero del 2023. La esposa de García Luna forma parte de un esquema de corrupción acumulando una fortuna de 700 millones de dólares. Treinta minutos después de que su marido fue hallado culpable, le descongelaron sus cuentas bancarias. Esta es una de las acciones que ha hecho el Poder Judicial ya como presidenta Norma Piña. Vamos a ir al tercero. Tercero, Rosario Robles, 24 de febrero del 2023. Un juez federal canceló el proceso penal en contra de Rosario Robles por el delito uso indebido del servicio público por la estafa maestra. Además, le removieron la muerte política, lo que significa que puede volver a cargo. Seguramente, Acción Nacional le va a dar otro carguito. En alguna alcaldía o alguna secretaría de algún estado. Vamos a ir a otro. El cuarto, Francisco Cabeza de Vaca, 28 de febrero del 2023. El Poder Judicial le otorgó un amparo al exgobernador panista Cabeza de Vaca. Este amparo cancela su orden de aprehensión por delincuencia organizada. Otro narcopanista libre por las calles de México en su periodo de la ministra Norma Piña. Hay que recordar que Francisco Cabeza de Vaca tiene más de 40 mil hectáreas malavidas porque con su salario como gobernador nunca hubiera podido hacer esa fortuna. Vamos a ir a otro. El quinto, Eduardo Jacobo Molina, 9 de marzo de 2023. El plan B del presidente López Obrador eliminaba la figura del secretario ejecutivo del INE. Esto despidió a Edmundo Jacobo, violador del artículo 127 constitucional. Pero el Poder Judicial lo restauró para volverlo al cargo. Amigos y amigas, otro más. Ovidio Guzmán, el ratón, 10 de marzo del 2023. El Poder Judicial le otorgó una suspensión definitiva a Ovidio Guzmán contra su orden de aprehensión. Hoy nada más. Después de que fallecieron, el día que lo capturaron, nueve militares fallecidos por culpa de este señor apodado el ratón, sicarios mataron a nueve de las Fuerzas Armadas de la Sedena. Y hoy la Presidenta, su Poder Judicial de la Presidenta Norma Piña le quita los cargos, le quita la orden de aprehensión. La falta de respeto para los militares y marinos que perdieron la vida para capturarlo es inmensa. Así es, amigos y amigas, nueve militares murieron. Y hoy la Ministra y su Poder Judicial le quitan una orden de aprehensión. Así está el Poder Judicial. Así está Norma Piña. Se ha ganado el repudio del pueblo de México, amigos y amigas. En tan solo dos meses de la Ministra Piña Hernández se ha liberado y respaldado toda esta podredrumbe social. Por eso la próxima vez que vea a un pueblo incendiado, a los ministros, es porque los ministros están incendiando el país. Así es, amigos y amigas. Este es su currículo de la Ministra como Presidenta de la Suprema Corte de Justicia en tan solo dos meses. Cuando estaba el ministro Arturo Saldívar, había más vigilancia en el Poder Judicial. Hoy el Poder Judicial, los jueces corruptos, están desatados, amigos y amigas. Vamos a seguir con la información. Vamos a recordar a Martín Moreno y después dicen que los simpatizantes del presidente son los violentos. Yo no recuerdo que le hayan hecho una crítica a este señor por sus declaraciones en vivo, de su propia voz, de su propia boca. Amigos y amigas, vamos a escucharlo. Yo por eso propongo, y aquí concluyo, Pedro, que si se pudiera regresar a la época de la Inquisición, yo colgaba a cada uno de los, no colgaba, quemaba vivo a cada uno de los morenistas en el zócalo capitalino, Pedro. Te lo juro. Y además, otra cosa, quien vote por Morena el año que entra, será también un traidor a la patria. Porque si no se duelen tampoco los votantes por lo que está sucediendo en este país y votan por ellos, habrán perdido el derecho a quejarse y serán iguales que ellos, que cada uno de los morenistas, Pedro. Ahora vamos a ir a lo que dijo el presidente hoy en la conferencia sobre este caso de la ministra donde quemaron su figura. Amigos y amigas, escuchemos al presidente. Tiene mucha razón en todo lo que dijo. Hoy están muy sentidos. Hoy se rasgan las vestiduras estos señores de la derecha. Amigos y amigas. Pero cuando han apaleado al presidente como piñata, ahí no han dicho nada. Cuando lo han quemado vivo, según en una figura, ahí no dice nada en sus redes sociales. Vamos a escuchar al presidente. Pero cuando quemaron mi figura, no salió en la prensa, ¿verdad? ¿O sí salió? Nadie se quejó. De todas maneras, repruebo lo de la ministra Piña. Gracias, señor presidente. Yo no sabía que habían quemado una figura. Porque es mucho, muy de los conservadores eso. No, pues, si quemaban los libros. Sí, este... ¿Había inquisición? Amigos y amigas, me despido de este video, me despido de esta información. Espero que te haya gustado y si te gustó, suscríbete a este canal. Dale manita arriba, activa la campanita y lo más importante, comparte el video, porque esto ayuda a que miles de mexicanos y mexicanas estén enterados de lo que está haciendo el presidente López Obrador con la cuarta transformación de la vida pública de este país. Nos vemos en el próximo video.